Altura el canto del que contento pasa las horas mirando al cielo dicta prudencia que el verso viejo medita en coplas el martifierro con los sabores de cada encuentro te los voy dando con sentimiento saber cumplir al debido tiempo y dar la mano como un documento llegar el día que sea viejo y el cuerpo hartado se ponga lento y el alma sienta que lo vivido ha sido un premio el conocimiento vuelvo a la infancia que quedó lejos me alimento de aquel recuerdo busco en el cofre del pensamiento aquel lugar donde alce mi vuelo cuando avergüence mi ideología el paso errante de mi atadura corte la soga del mal que llevo a la razón y arrepentimiento es aparente cuando se esconde y se disfraza con pretensiones vivir alerta y estar despierto para escaparle al sufrimiento me da un abrazo la madre tierra es suficiente con dar su siembra brota del aire el aroma a pueblo si une a mi cuerpo el universo vuelvo a la infancia que quedó lejos me alimento de aquel recuerdo busco en el cofre del pensamiento aquel lugar donde alce mi vuelo cantar con el lacto me da un insecto me da un cepo